Noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Nos encontramos en la comisaría segunda de la ciudad de Encarnación. Agentes policiales de esta dependencia realizaron el día de ayer la aprehensión de tres personas que tenían en su poder drogas. Vamos a hablar con el suboficial segundo Matías Acosta sobre la intervención que nos va a dar detalles al respecto. ¿Qué tal, suboficial? ¿Cómo le va? Gracias por recibirlo. Buen día, compañero. Efectivamente, el día de ayer, en horas de la noche, siendo las 20 horas aproximadamente, se procedió a la aprehensión de tres personas de sexo masculino en el marco del operativo Itapúa Seguro. Se estuvo realizando patrulla y emisiones de la feria municipal, específicamente sobre la calle Cristo Rey. Se procedió a la verificación de tres personas que se encontraban a bordo, dos de ellas a bordo de una motocicleta, cuyo poder fue incautado nueve moñitos de supuestos crap. En este caso, ¿están reforzando los controles en el marco del operativo Itapúa Seguro? Y bueno, ¿estos controles están dando resultados, por ejemplo, en la aprehensión de estas personas? Sí, sí, efectivamente. Se están realizando varios rastrillajes, eran distintas zonas, eran puntos críticos. Y están dando resultados positivos. Como lo vemos, hubo tres aprehensiones, eran el día de ayer. Y todo ello a cargo del Ministerio Público en este momento. ¿Cuál es la identidad de estas personas que fueron aprendidas? Sí, uno de ellos es Andrés Gabriel Amarilla Maidana, paraguayo de 28 años de edad. El otro sería Lucas Diego Mereles, de 24 años de edad. Y Roberto Daniel Irasal, de 34 años. Además, en posición de ellos también se encontraron billetes de distintas denominaciones, de baja denominación. Lo que se presume es que, bueno, ellos comercializarían estas zonas. Sí, sí, así mismo en el poder de ellos se incautó varios billetes de baja denominación. Así también Virulana y Pipa, ¿verdad? Que se presume utilizan para el consumo de ese tipo de estupefacientes. Muchísimas gracias. Dale, compañero. Las palabras del suboficial Matías Acosta, que bien nos estaba comentando este procedimiento importante. El resultado del operativo Itapúa Seguro, reforzando los controles. Y da con la aprehensión de estas tres personas que tenían drogas en su posesión. El procedimiento ya está a cargo del Ministerio Público. ¿Quiénes seguirán con las diligencias correspondientes?